Vamos a presentar en la sesión de hoy del Fuerzo Colegiado una propuesta que tiene que ver con impulsar, en principio, un registro de todos los exonerados por razones de violencia, de abuso, por razones de persecución, todo lo que tenga que ver con niños, con jóvenes y con mujeres. Nosotros creemos que es fundamental no solo saber quiénes son, no solo tenerlos en un listado, saber dónde están, dónde trabajan, a dónde van a tomar horas, tenemos que tener un registro provincial y un registro nacional. Y para esto es necesario adecuar toda la normativa, todo lo administrativo, el procedimiento de sumarios, todo lo está en la cura de las instancias. Hoy nos pasa que las organizaciones feministas, igual que acá tenemos varios compañeros que son militantes feministas, nos han puesto adelante un montón de debates, nos han tironeado y nos han dicho de esto hay que hablar. Las mujeres y un montón de compañeros también, nos han dicho de esto, por suerte a nosotros nos obliga a pensar, a escribir sobre cómo se tiene que resolver, cuáles son los procedimientos que hay que hacer para que no corramos y nuestras jóvenes no corran ningún riesgo en las escuelas. Y por eso, en principio, lo que vamos a plantear también en el Consejo Provincial de Educación es que el cuerpo colegiado tiene que ser el primero en enterarse cuando hay una denuncia en cualquier lugar, en cualquier escuela, en cualquier jardín, en cualquier CPEM, sobre un acoso a una luz. En esta intención política de nuestro sindicato de transparentar, de mejorar y de agilizar las estructuras del Consejo Provincial de Educación y las decisiones que aquí se toman, hoy tenemos que decir que el 8 de marzo del 2015 lanzamos una campaña para impulsar esa licencia de violencia contra las mujeres y que después de muchos debates y muchas peleas en las calles, hoy tenemos esa licencia que se termina de concretar recién en el 2017 con un decreto del gobernador, pero fue necesaria la lucha y estar encima de esto para que saliera. Reivindicamos eso, por eso hoy también aprovechamos el 8 de marzo para lanzar esta otra campaña y lograr una resolución que seguramente los compañeros y compañeras que están en la vocalía los van a defender y nosotros como ATELA vamos a defender en la calle. Vamos hoy a convocarnos para la marcha del 8M. Este proyecto también ha sido respaldado ampliamente por la Asamblea Ni Una Menos Neuquén, respaldado por nuestro Congreso de ESI que se desarrolló el 5 y el 6 de octubre del 2017, respaldado por pedidos de cientos de escuelas del interior de la provincia, especialmente presentamos acá la solicitud del Jardín 54 de las Ovejas y del colectivo de mujeres de la ciudad de Chumalán. Hoy vamos al 8M, vamos a marchar diciendo, así como logramos la licencia por violencia de género, vamos a lograr que no entre ningún abusador más a nuestras escuelas y también a los lugares de trabajo, porque sabemos que las compañeras del Consejo Provincial de Educación, docentes y no docentes, también están interesadas en esto y han trabajado para que esto se logre. Entonces hoy vamos a la marcha del 8M, nos convocamos, los convocamos, las convocamos, además de coincidir con todas las reivindicaciones de esa Asamblea, nosotros vamos porque haya jardines maternales para que nuestros estudiantes puedan hacer su práctica, para que esa licencia por violencia hacia las mujeres se universalice en todo el ámbito público y privado. Vamos en contra de la reforma previsional que ataca mayormente a las mujeres, vamos a marchar juntas porque ni una menos vivas nos queremos y porque no queremos ningún abusador más en los ámbitos de trabajo. Lo que quiero decir con respecto a este proyecto que me parece muy importante, porque entiendo que tenemos que hacer pedagogía no sexista, sino que sea antimachista y que el sindicato y las localías gremiales tienen aquí un papel fundamental. Pero que también espero que este proyecto para esa cultura sexista y androcéntrica que hay cotidianamente en las instituciones educativas donde se permiten chistes sexistas, chistes racistas, chistes misóginos y otra serie de cosas, no solamente chistes. Así que me sumo en todo caso al deseo de que esto se discuta prontamente y que colabore en cambiar las culturas masculinistas en las que vivimos. Un reclamo más para el Consejo Provincial de Educación, la importancia de desarrollar la educación sexual integral en todos los términos que plantea la ley 26.150, con un departamento, con 3 o 4 personas dedicadas a esto para toda la provincia, no alcanza. Tenemos que hacer un trabajo mucho más extendido y mucho más profundo. Nos vemos en las calles esta tarde, 8 de marzo, paro internacional feminista para reclamar todo lo que nos debe y para celebrar la capacidad de organización internacional que tiene este movimiento.